No invento el vibra, si no tuviste más de 10 interrupciones en este video, no es nada. Te lo prometo que más de 10 interrupciones, es más, me marcaron como 5 números diferentes, porque yo grabo con mi teléfono, y en ningún signo me marcaron, y en el tuyo 5, pero desconocido, que no sé qué, que un banco, que todo se les ocurre hablar en este preciso momento. Y bueno, quiere decir concéntrate, no dejes que nada te distraiga libre en tus objetivos. Cuando tú digas mi plan de hoy es ir a hacer ejercicio, que te hable tu amiga, oye esto y el otro, no, enfócate en ti, el día que estés en cama en el hospital, ¿quién va a pagar tu hospital? ¿Los amigos te lo van a pagar? ¿Los vecinos te lo van a pagar? Nadie te lo va a pagar, nadie. Te aseguro que tú lo vas a pagar. Entonces, enfócate en ti. No como egoísmo, sino en tus prioridades. Bueno, mira, sí nos vemos, pero te ayudo, pero ya que termine mi ejercicio, y voy a ir a comprar mi mandado porque yo voy a empezar a comer saludable. O vamos y ahí me cuentas. O vamos a hacer ejercicio, motívate, vamos a correr las dos. O sea, siempre hay maneras de que te sigas amando, queriendo y cuidándote. Te quiero mucho, mi querido Libra, espero este mensaje te haya servido de algo. Me voy a echar un clavado de editar todos los pedacitos que hice de tu video. Te quiero mucho, gracias por tu amor, por tu paciencia, por estar aquí. Gracias infinitas, porque me das tu like, porque me dejas ese comentario, porque te suscribes. Entonces, pida a los arcángeles que cada vez te manden más, más mensajitos, más regalitos en tu vida de amor divina. Mi nombre es Milet Falcone8 y nos vemos hasta luego.